saludos querida comunidad este vídeo fue grabado el 14 de mayo de 2022 en nuevo méxico el acontecimiento fue tan sorprendente que la televisión local tuvo que salir a dar declaraciones y lo que dijeron fue que no era un ovni sino un globo climatológico de una compañía suiza la cual se encontraba realizando trabajos en la zona hemos investigado bastante al respecto de este vídeo y acá los del canal no podemos asegurar que sea alguna nave de origen extraterrestres pero si nos hemos quedado con algunos detalles por ejemplo un globo cualquiera no se mantiene estático en el aire otra particularidad un globo no debe brillar de esa manera otro detalle importante es que al final del vídeo se ve muy claro como de la parte inferior del objeto sale como una especie de estela de luz observen bueno en realidad esta vez si se trata de un globo y es propiedad de la compañía aeroespacial sky ubicada en nuevo méxico la cual se dedica a ampliar el acceso de internet de banda ancha sky también rastrear a las emisiones de metano y brindará información sobre el cambio climático entre otros sentimos mucho que en esta ocasión no estemos presenciando un auténtico ovni cada día seguiremos investigando e indagando para traerles buenos materiales hola mi gente linda de youtube como están ustedes bueno ya saben aquí estamos de vuelta nuevamente en esta semana estamos trayéndole algunos casos de los cuales es muy probable que nunca te hayas enterado es por esa razón que hemos decidido hacer esta serie de episodios para que te mantengas informado el caso que le traemos en el día de hoy sucedió en miami florida exactamente el 30 de marzo del 2012 alrededor de las 8 y 30 de la mañana la señora susana rodríguez se disponía a preparar el desayuno para ella y su esposo en el momento en que ella casi tenía el desayuno listo fue a la sala a buscar algo pero será con la sorpresa que un ovni estaba allí en medio de la sala tweet x famoso investigador del fenómeno ovni se pronunció acerca de este suceso podría ser algún tipo de drone o podría haber incluso pilotos minúsculos allí definitivamente es extraño encontrar algo así antes de tu primera taza de café del día el caso fue notificado al prestigioso sitio mufon y el propio investigador jeremy ray habló de lo sucedido había una esfera pequeña del tamaño de un balón de baloncesto flotando por su casa era sólida y luces de diversos colores destellaban bajo la superficie debió haber sido muy sorprendente encontrarse con algo así dentro de su propia casa y antes del desayuno mientras que la señora susana rodríguez estaba perpleja por lo que estaba observando su esposo entró a la sala y mientras él intentaba procesar lo que estaba sucediendo el ovni comenzó a cambiar de forma en el informe el matrimonio rodríguez relato que el objeto tomó la forma de cilindro voló hacia la pared de la sala y fue como si se desvaneciera al llegar a la pared nos preguntamos qué pasó el ovni hizo un hueco en la pared y la atravesó pues no eso no fue lo que sucedió ya que la pared estaba intacta pero los rodríguez informaron que el objeto pasó a través de la pared tomando en cuenta entonces el testimonio de la pareja pensamos que el ovni bien pudo haber creado una especie de portal dando la ilusión de que atravesó la pared el caso fue tan impactante que el propio director ejecutivo de MUFON habló acerca de lo sucedido entre cada detalle con testimonios mapas líneas de tiempo y dibujos y su relato fue notablemente consistente en el principio los rodríguez no sabían que tuvieron un encuentro un ovni estaban tan confundidos que no sabían que es lo que habían presenciado de hecho no dieron a conocer su historia hasta que tuvieron un segundo encuentro el cual sucedió el 8 de julio del mismo año 2012 2012 era un día normal como otros tantos hasta que la señora susana rodríguez escuchó una especie de ruido extraño por la ventana de su casa ella miró hacia arriba y allí había una nave en forma de triángulo flotando sobre su ventana mientras ella intentaba comprender que era aquello que veían sus ojos la nave simplemente se desvaneció tres meses antes la señora susana y su esposo habían presenciado un ovni dentro de la sala de su casa ahora es la segunda vez que ella presencia algo inexplicable y es cuando los rodríguez entendieron que había llegado la hora de llamar a alguien experto en el tema pero lo que ellos no sabían era que unos meses antes al menos cinco personas habían reportado avistamientos de unas esferas luminosas inexplicables la vida de susana y su esposo cambió cuando un ovni se presentó en la sala de su casa atravesando la pared o al menos eso le pareció a ellos pero en la actualidad para los humanos es imposible que un cuerpo sólido atraviese una pared verdad pero tal vez estamos muy cerca de que eso quede en el pasado en el año 2005 científicos anunciaron que habían descubierto lo que se ha denominado como super sólidos que son unos materiales microscópicos super sólidos capaces de atravesarse mutuamente sin sufrir daño alguno con este sorprendente descubrimiento es probable que una civilización muy avanzada podría haber perfeccionado esta tecnología hasta el punto que un ovni pudiera atravesar una pared sin sufrir ningún daño en realidad estamos siendo visitados por seres de alguna civilización muy avanzada en el tiempo suscríbete para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!